Mire, los cambios que haga este régimen no van a ser, en este caso, positivos para el país. Tenemos ministros que lo único que se, en este caso, su función es defender a la ley de Boluvar. No saben qué hacer con cada uno de los sectores. Tenemos ministros que desconocen de la realidad de cada uno de los sectores en el cual hoy día están, no sé, a gracia de qué, estando en los diferentes ministerios. Yo creo que es un gobierno o un régimen liderado por Dinamo Luarte que no va a poder hacer nada por el país y no está haciendo nada, ¿no? Y creo que lo único que estamos viendo es más bien llevarle, en este caso, pues, o hundir al país. Eso es lo que estamos viendo en este momento. La señora León ha estado muy cerca a lo que es PCM. Ahora está como ministra de Exterior y Tribunidad, como había comentado mi compañero, ha sido secretaria de Martín Vizcarra. Por eso digo, este es un régimen y de acuerdo a su moral viene designando a sus funcionarios.